Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy venimos a Walmart a hacer compras para la casa. Pues ahí encontramos rutas, verduras y así. ¡Acompáñenme! ¡Vamos! Y vamos entrando. Y encontramos lugar de ropa. Es un centro bien grande. En la parte de encima encontramos ropa, por la parte de abajo encontramos comida y eso. Estoy con mi hermana. Vamos a agarrar peras. ¿Cómo se utiliza peras? 2.80 la libra. 2.80 la libra, las peras. Frutas, frutas. ¿Cuál es acá? Acá cebolla. ¿Cómo está la funda o la libra de cebolla? 4.18. ¿Cuánto? 4.18 la bolsa de cebolla. Aquí no estamos en Ecuador. Ecuador es baratito. Miren, vale. Aquí el camote está a 98 centavos, ¿no es cierto? Sí, 98 centavos. Mira, aquí está. Tenemos mango. El mango está a 78 centavos. ¿El plátano? No, mira, plátano. Está a 33 centavos. El bolsito de Ocats está a 348. Enseñamos con los pimientos. Dos pimientos. Vamos a poner correcto. ¿Vamos a poner una bolsa? Aquí, por la otra. Ahí está. Ahí atrás, todo el canal de esta. Mucha bolsa. Aquí están las naranjas. Vamos a agarrar naranjas, naranjas. Aquí están las bolsas. Vamos a agarrar naranjas. Seis naranjas me dijo que agarráramos las más bonitas. La verdad es que aquí queda súper caro las cositas. Donde yo vivo, allá en Ecuador, es súper barato. Dos, cuatro. Dos, cuatro, cinco, seis. No, esto es seis. Vamos a un carrito y nos vamos a ir a las cosas. Y nos vamos a ir a las cosas. Y nos encontramos. Oye, vamos a llevar esta cenarilla. Todo esto agarramos. Y el espacio. Tenemos bolsas y más bien en las bolsas. Con tarjeta. Nos vamos. En total, ¿cuántos les salió a todo lo que compraron? Pues mira, aquí tengo la factura y salió con 258 dólares. Y así. Ya está bien carito. Pues chicos, conmigo nos vemos en un próximo video. Bye, chao. Gracias.